¡Suscríbete al canal! ¡Gol! Huesca 0 Da la orden el colegiado, la pone Camacho con Rosca, segundo palo puede ser buena ¡Gol! Carlos es el empate del Huesca Villarreal 1, Huesca 1 Buena apertura de Manu Trigueros, avanza Cani, puede ser la acción del 2 a 1 Sigue Cani, la pone Cani ¡Al larguero Cabenalli! ¡Al larguero el tonito! ¡Al larguero Cabenalli! ¡Qué bien! Bueno, rápidamente, rápidamente del Estadio Villarreal, se sube el gol...